Hola que tal, como amigos Raza que estén viendo este video, les habla un servidor José Danilo Este video es un poco emotivo o especial para mi Un 21 de marzo del año 2018 comencé con algo que yo quería hacerlo como hobby Sean bienvenidos al primer video de este canal, de esta pagina José Danilo A publicar cosas que me gustan, decidí empezar con mi canal de Youtube Desde el año 2018 como les digo desde marzo pues empecé a grabar videos, a transmitir lo que me gusta hacia ustedes Mi meta principal desde un principio era pues llegar a mil suscriptores Por alguna u otra razón nunca pude subir videos así de forma constante Creo que fue hasta el año de la pandemia de 2020 donde empecé como que a poco a poco ir subiendo videos Desde que comencé el canal pues tenía muchas tareas o compromisos Prácticamente pues no tenía el tiempo que realmente se le tiene que dedicar a un canal Pero pues no me rendía, no me daba por vencido porque pues es algo que te enseña la vida Que si tú quieres algo tienes que pues trabajar Tiene que haber subidas y bajadas en tu vida para pues llegar a ese objetivo Para llegar a lo que quieres hacer, lo que quieres cumplir Comenzó la pandemia y dije aquí tengo que despegar Necesito llegar a mil suscriptores En 2020 no pude 2021 fue un muy buen año Un muy buen año en el canal donde subí pues videos uno que otro Padres pero en donde realmente dije yo que iba a ser el año fue en el 2022 El primero de enero del 2022 yo en una libretita de apuntes personales anoté mis propósitos de año nuevo Aquí los estamos viendo en pantalla como pueden ver Algunos pues probablemente no los cumplí Pero uno en específico que estaba ya anotado lo tenía que cumplir y era llegar a mil suscriptores Videos como la FMS, entrevista a Adrián Marcelo Los diversos vlogs y entrevistas que realicé en Paso de la Fe Creo que fue donde yo me di cuenta que me gusta lo que hago realmente Por supuesto también destacar pues el vlog de las rayadas contra las tigres Que fue el vlog más visto y es el video más visto en mi canal Superando el vlog de la FMS Y pues desde este año, desde el primero de enero estuve constante Grabando, editando algunos videos que no dieron a la luz Por lo mismo que pues en ocasiones me daba bajón o me bajoneaba O estaba triste o simplemente no me daban ganas de grabar o de simplemente no publicarlos O videos que se quedaron así o sea en crudo por así decirlo sin editar Que por aquí no salieron Empecé el año con aproximadamente 700 suscriptores Dije este es el año, la neta, sí o sí tengo que llegar Y pues llegamos a la meta Mil suscriptores Así se ven mil personas Mil personas caben en dos aviones Una escuela puede tener hasta mil alumnos Y este es un auditorio con el aforo de mil personas Raza de verdad que pues los que están desde el día uno Los que están desde el 2018 Les agradezco por la fidelidad Por estar aquí al pendientes Por estar apoyándome en este proyecto Que pues va para largo obviamente Las personas que se están suscribiendo Que se suscribieron con el largo Con el paso de los años perdón Pues de todo corazón agradecerles Que créanme que los agradezco Que apoyen mis videos Que les guste el contenido que yo hago Que pues obviamente lo hago de corazón hacia ustedes Para nuevamente transmitirles mis gustos hacia ustedes Pensarán mil suscriptores Danilo No es nada pero bueno O sea en TikTok tengo cuatro mil y cacho Pero TikTok como que no me importa mucho Estamos mal a full ahorita A YouTube O sea si me importa TikTok Pero mi meta principal era llegar a mil suscriptores en YouTube Y pues nada Agradecerles de todo corazón a ustedes Que están viendo este video Que pues va para ustedes este especial O no es un especial Sino estas palabras de corazón van hacia ustedes Les agradezco mucho el apoyarme El estar viendo estos videos Al igual si tienen sugerencias Digo Las pueden comentar en la sección De que está aquí abajo Las pueden Me las pueden hacer saber Para yo tomarlas en cuenta Y el próximo año 2023 Empezarlo con todo Se me lengua la trago un poco Perdón Hablando del 2023 Digo pues no todos son buenas noticias Tenemos noticias malas Tenemos una buena y una mala Vamos a empezar con la mala Amigos Si me siguen en TikTok Como dije ahorita No me importa Pero si me importa Que está apareciendo aquí la cuenta Para que vayan a seguirme Me van a operar De la rodilla Rodilla izquierda Ahí en el menisco No quiero Ahorita yo dar palabras Y nos vamos a ver el video Y ya después hablamos Aquí traes una rupturita Ahí del menisco En el cuerno posterior ¿Una ruptura? Está roto Y traes un quiste ahí Por la misma ruptura Traes un quiste de Baker también ¿Qué es un quiste? Un quiste es una colección En donde se rompió el menisco Y esa rupturita del menisco Lo que hizo es De que el hilo que tenemos En nuestra rodilla Se sale Y se encapsula El mismo cuerpo Lo trata de reabsorber ¿Y qué sucede? Que a veces lo reabsorbe Y a veces te duele más Y a veces te duele menos Porque Como está roto el menisco A través de ahí sale el liquidito Y vuelve otra vez a crecer Y luego se reabsorbe Y así es Y el cuerno posterior Del menisco está roto Anda caminando Con la pierna rota Por así decirlo Bueno como vieron el video Me van a operar Entonces Este video Lo estoy grabando Una semana antes de mi operación Entonces necesito grabar Contenido Para poderlo Subir antes de que me operen Pero Pues esperen vlog A ver si hay vlog de No es la cirugía Sino O sea Digo A ver si me dejan grabar Pero Esperen vlog de Esta travesía En una operación Y la noticia buena Es que Yo dije Que si llegábamos A mil suscriptores Para antes del 2023 Vamos a hacer un giveaway Y estas son las bases Esta foto que está apareciendo En algún lado de la pantalla La voy a publicar en Instagram Que está apareciendo aquí Le tienes que dar like Seguirme obviamente a mí José Danilo En Instagram Y en YouTube Etiquete a una persona Y que esa persona Siga los pasos anteriores Y con eso Ya estás participando Te puedes llevar Desde un perfume Del perfume que tú elijas Del perfume que tú escojas Te lo vamos a regalar Te vamos a regalar también Una jersey De tu tipo favorito Así es Tu persona que estás viendo Este video Me dices que una jersey Ramadrid Barcelona Tigres Rayados Te la conseguimos Talla Y versión Que tú elijas Y también Tarjetas de App Store Y de Play Store Aún no defino De cuánta cantidad Monetaria va a ser Pero es seguro Que va a ser una tarjeta De Play Store O App Store A opción de elegir El ganador Pues nada Era un video rápido este Un video emotivo No quería llorar No quiero llorar Ya lloré Lo que tenía que llorar Esta semana Nada Nuevamente Les agradezco amigos Vámonos De aquí en adelante Vamos a romperla No se bajen del barco Si se quieren subir Todavía hay lugares Vámonos A la cima del éxito Y nada Les agradezco a todos Por haber visto este video Y por seguirme Desde el 2018 Y por estar aquí Viendo los videos De un servidor José Danilo Cuídense